Nos encontramos en el Laboratorio de Hidráulica y Neumática de la Institución Universitaria Pascual Bravo. La práctica que vamos a realizar en esta oportunidad es el reconocimiento y la operación de los elementos que conforman el banco electroneumático. Mi nombre es Víctor y Fuentes y los voy a acompañar en el desarrollo de esta práctica. Antes de dar inicio a cada práctica en el laboratorio, se debe contar con los siguientes implementos. Gafas, bata para laboratorio, botas o zapatos cubiertos. El objetivo de la práctica es reconocer y explicar los elementos que conforman el banco para las prácticas electroneumáticas, con los cuales el usuario podrá elaborar la simulación requerida. Los elementos que se requieren para la práctica son fuente de aire comprimido, sistema de apertura para la alimentación unidad FR, manómetro, fuente de alimentación 24 voltios DC, bloque de conexiones elenoides, relés y sensores, bloque electroválvula 5.2 monoestables, bloque electroválvula 5.2 biestable, cilindro de doble efecto, sensores magnéticos e inductivos, placa de ensamble para elementos externos como son relés, pulsadores, pulsadores, contadores y temporizadores, tuberías y racores. Antes de dar inicio a la práctica, es necesario revisar cada uno de los puntos de alimentación, tanto aire como fuente de voltaje. Una vez revisados estos, procedemos a conectar desde la válvula FR al bloque de electroválvulas. Después de esto, podemos pasar a alimentar los cilindros de doble efecto. Una vez finalizada la parte de conexión neumática, identificamos la fuente de alimentación de 24 voltios, ubicada en el extremo derecho del tablero. De ahí, de los puntos rojos, alimentamos positivo. De los puntos azules o negros, alimentamos el negativo. De esta misma forma, lo realizamos para las cajas de relés y pulsadores. Para efectos de la práctica, vamos a emplear un pulsador con enclavamiento. De uno de sus bornes, de su salida, vamos a alimentar o llevar la señal a la selenoide de la electroválvula seleccionada. En el otro extremo, vamos a alimentar a positivo. Para dar retorno o cierre del circuito, desde el punto negro de la misma selenoide seleccionada, retornamos al punto de conexión negativo. Una vez chequeados todos los puntos de conexión, procedemos a dar apertura a la unidad FR, activamos la fuente de alimentación y procedemos a realizar la simulación. Es importante que los usuarios sigan las instrucciones dadas durante la práctica. Eso les permitirá ser más eficientes y podrán reconocer cada uno de los símbolos y relacionarlos con los elementos que se utilizaron durante la mesa.